... Aunque pensaba hablar paseándome un poquito, pues nada, hablo desde aquí y no hay ningún problema. Decía que buenas tardes y muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir hoy con tantos profesionales del marketing nuestra experiencia, la experiencia telefónica alrededor del social media y específicamente en un segmento que es el de las empresas, comunicación de empresas a empresas. Yo creo que este es quizás uno de los grandes olvidados cuando hablamos en general de social media y creo que merece la pena que repasemos un poco la reflexión que nos hemos hecho a nosotros en los últimos meses, quizás en los últimos dos años, respecto a cómo abordar precisamente este tipo de comunicación. Veréis, nosotros desde Telefónica, pues como prácticamente cualquier otra compañía que se dedica a vender, por supuesto, al gran público, pero también a las empresas, pues lo primero que nos planteamos es saber cómo son nuestros clientes. Y la primera reflexión que nos hicimos fue, bueno, tenemos dos grandes colectivos, dos grandes grupos de clientes en el mundo de la empresa con necesidades, con perfiles, con expectativas, con anhelos completamente distintos. El primer grupo que nos salía en ese primer ejercicio de segmentación obvio era el de las grandes empresas y las administraciones públicas. Un colectivo muy limitado en número, pero muy importante, obviamente, en términos de negocio. Para nosotros representan un porcentaje importante de los ingresos y de las ventas que hacemos cada año. Y como nosotros tenemos muy claro que nuestra estrategia de comunicación en social media responde claramente a nuestra estrategia de negocio, pues obviamente había que tenerlos en cuenta. Y aquí nos encontramos con un colectivo de empresas y de administraciones públicas donde nuestros interlocutores habituales son grandes tecnólogos, directores de tecnología, directores de sistemas de información, directores de informática, en fin, un público amplio, pero muy focalizado en las tecnologías de la información y las comunicaciones. El otro segundo gran grupo de clientes a los que nos dirigimos es el mundo de la PyME, el verdadero tejido productivo de este país y que, como os podéis imaginar, pues ya en número, pues hablamos de muchísimas más empresas. Hablamos de cientos de miles y a veces de millones de empresas. En este caso, nuestros interlocutores, nuestros clientes, no son especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones, ni tienen además ningún interés en ser especialistas en esta materia. Por tanto, bueno, el perfil con el que interlocutamos, no sé si esa palabra existe, bueno, con las personas con las que nosotros hablamos desde nuestra empresa, pues es el perfil de un dueño de una PyME, de un gerente o de un director general de una PyME, que está muchísimo más preocupado por su negocio y que pretende, obviamente, que la tecnología no sea un problema. Os decía que nos hacíamos esta primera reflexión, ¿no?, intentar identificar qué perfiles de clientes son a los que nos vamos a dirigir y cómo son las personas que hay detrás de esas organizaciones. El segundo planteamiento que nos hacemos es, bueno, cómo vamos a llegar a ellos, dado que son personas y son interlocutores que tienen necesidades y anhelos y expectativas distintas, pues obviamente tendremos que llegar a ellos a través de, si no canales distintos, desde luego estrategias de comunicación claramente diferenciadas. Por otra parte, además, nosotros desde la perspectiva del negocio, pues también teníamos objetivos claramente diferenciados. Empecemos, por tanto, con el primer colectivo. El primer colectivo es el de las grandes empresas y la administración. Nuestros objetivos aquí eran sencillos de entender, pero complejos, desde luego, de gestionar desde la perspectiva prácticamente de cualquier disciplina de marketing o de comunicación, pero más específicamente a través del social media. En primer lugar, lo que queríamos era posicionarnos, ayudar a posicionar a nuestra compañía telefónica entre este colectivo de clientes como el líder en innovación en tecnologías de la información y las comunicaciones. De alguna manera, queríamos ser el escaparate de toda esta tecnología y ser un referente en el mercado para estos perfiles tan absolutamente especializados precisamente en este tema. El reto, por tanto, no es fácil. Queremos liderar a los líderes precisamente en tecnología de la información y las comunicaciones. Y al mismo tiempo, obviamente, con un valor que es intrínseco a nosotros, pero mucho más para nuestros clientes, que es el de la innovación. Para eso, miramos dentro de nuestra casa y nos dimos cuenta que, si alguien podía hablar de tecnología de la información y las comunicaciones, pues es precisamente el colectivo de profesionales que tenemos en nuestra compañía telefónica. En este caso, desde luego, involucrar a nuestros empleados, involucrar a los verdaderos especialistas en la materia, ha sido precisamente la clave del éxito de esta estrategia de comunicación B2B dirigida a las grandes organizaciones. Así pues, nos dedicamos a identificar el talento que había dentro de nuestra casa y decidimos ponerlo de largo. Y decidimos hacerlo, además, a través de una herramienta que para nosotros es fundamental y que es central en nuestra estrategia de comunicación 2.0, que es el blog. El blog como elemento de difusión de contenidos de alto valor y de calidad que nos permitan, precisamente, avanzar en esa posición de liderazgo, avanzar en ese planteamiento de innovación y de vanguardia tecnológica que nos planteábamos. Y decidimos desarrollar un blog que iba a ser generado, cuyos contenidos iban a ser generados y desarrollados por los propios especialistas que tenemos dentro de nuestra casa. Os aseguro que eso no ha sido fácil, porque, a pesar de que somos una empresa dedicada a la tecnología y que, aparentemente, deberíamos de estar, pues, razonablemente cómodos moviéndonos en el mundo de las redes sociales, todos sabemos que en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Nos llevó bastante esfuerzo y bastante trabajo convencer a nuestros profesionales para que dieran un paso adelante y para que toda su sabiduría, todo su conocimiento lo pusieran a disposición de nuestros clientes. Fueron unos comienzos un poco intensos, un poquito duros, pero la realidad es que, una vez que empezamos a poner en marcha el proyecto y se empezaron a ver los primeros resultados, bien, la verdad es que el éxito fue arrollador y, absolutamente, bueno, pues ahora tenemos lista de espera de gente, de propios profesionales nuestros que quieren participar en este blog. Este blog se llama A un clic de las TIC. Os animo a aquellas personas que tengáis, bueno, que pertenezcáis a grandes organizaciones o tengáis un perfil tecnológico, os animo a que lo conozcáis, es a un clic de las TIC.com y donde encontraréis, desde luego, bueno, pues todo tipo de información relativo al cloud computing, a tecnología M2M, tan importante, por cierto, en las nuevas estrategias de marketing, hablamos de seguridad, hablamos de aplicaciones, por supuesto, también desde la perspectiva del marketing, en fin, yo creo que es un espacio realmente interesante para aquellas personas que estéis interesados en las tecnologías de la información. Bien, como os decía, el núcleo central de nuestra estrategia de comunicación para este colectivo, grandes organizaciones, era el blog, pero como sabéis, detrás de un blog, de unos contenidos, yo diría que excelentes en este caso, se requiere también una estrategia de dinamización. Tenemos que ser capaces de llegar a esos interlocutores que os había dicho, a esos clientes a los que queremos trasladar nuestro contenido. Y a partir de ahí lo hicimos, pues obviamente diseñando una estrategia de dinamización de estos contenidos, pues bastante obvia, como vais a poder ver, pero que no ha estado exenta también de dificultades. Porque claro, tenemos muy clarito quiénes son nuestros interlocutores, con nombres y apellidos, sabemos quiénes son nuestros clientes en estas grandes organizaciones. Lo que no tenemos tan fácil es saber si esos clientes están, por ejemplo, en Twitter, o no, si están en LinkedIn o no. Bueno, quizás en LinkedIn es relativamente más sencillo, lógicamente, localizar a nuestros clientes. Con lo cual, tuvimos que hacer una labor de concienciación de toda nuestra red comercial, de todos los responsables de grandes cuentas del grupo telefónica, para que nos ayudaran a identificar dónde estaban sus clientes. Después de ese ejercicio, pues identificamos que muchos, vimos que muchos de nuestros clientes estaban en Twitter. y lanzamos un canal en Twitter, por cierto, se llama Aún Clic de la STIC. Y ese canal en Twitter está siendo dinamizado de manera más proactiva, obviamente, desde el propio departamento de comunicación y marketing que yo dirijo, pero, de alguna manera, quienes nos están ayudando en toda esta estrategia de difusión y de dinamización de los contenidos, pues son todos. Desde los propios bloggers, recordáis que los generadores de contenidos son empleados muy cualificados de nuestra compañía, ellos mismos ponen de su parte en la dinamización de esos contenidos, el resto de los empleados de la empresa, nuestros propios clientes que se sienten, como diría Gabilondo, concernidos con nuestra estrategia de comunicación, nos ayudan a seguir dinamizando estos contenidos y, en definitiva, bueno, pues somos capaces de ampliar el eco de nuestra comunicación. El segundo canal, como os decía, más o menos obvio para esta comunicación con grandes organizaciones es precisamente LinkedIn. Desde luego, si hay un espacio o una red social que cuadra perfectamente con nuestra estrategia es precisamente LinkedIn. Y ahí podéis ver que tenemos desde generados grupos de discusión hasta todo tipo de publicación de contenidos y de interacción con nuestros clientes. Por tanto, blog en el centro de nuestra estrategia y herramientas de dinamización empezamos con Twitter y, segundo, LinkedIn. Luego, tenemos otros espacios que utilizamos de forma singular como repositorios de contenidos y que nos ayudan precisamente a dotar de contenidos a nuestro canal en Twitter y, por supuesto, a soportar también de alguna manera lo que estamos haciendo en el blog. Así, por tanto, veis el canal en Flickr, un canal en YouTube que nos permite obviamente llegar a mucha gente, otro canal en Slideshare, en definitiva, todo ello trabajando para esa estrategia inicial. Pero, claro, no nos teníamos que olvidar primero de nuestros objetivos de negocio y, segundo, de la estrategia global de comunicación. Nosotros no solo hacemos social media, nosotros hacemos comunicación y marketing en el sentido más amplio de la palabra. Lo que hemos hecho ha sido identificar todas aquellas acciones de comunicación que, tradicionalmente, han sido un éxito para nosotros y hemos empezado a socializarlas de alguna forma. Aquí, por ejemplo, os traigo nada más un ejemplo que es el de una publicación que es líder. De hecho, tenemos un acuerdo con el MIT para publicar contenidos también del MIT en exclusiva aquí en España. que es Pulso, tendencias para liderar en el mundo de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Este es un producto editorial del mundo offline que hacemos llegar como os podéis imaginar a través de una acción de mailing o de marketing directo a nuestros clientes, pero decidimos también dar el paso y convertir esta publicación en una aplicación que está disponible en todas las plataformas que podáis imaginar y que, además, nos sirven también como generador de contenidos para todos los canales que os había comentado anteriormente. El segundo grupo, el segundo grupo yo diría que el más apasionante, el grupo de las pequeñas y medianas empresas. Aquí, nuestro objetivo es distinto. No podemos hablar de tecnología, de la información y de las comunicaciones si no lo asociamos directamente a ventajas específicas en términos de productividad, en términos de negocio para estos perfiles gerentes de pymes o dueños de pymes. Nos tenía que servir, además, esta estrategia de comunicación B2B 2.0 para expresar el nuevo compromiso y el nuevo posicionamiento de Movistar, en este caso utilizamos la marca Movistar, con respecto a nuestros clientes pymes. Este nuevo compromiso se materializa en un concepto que llamamos Contunegocio y que pretende ayudar a las pequeñas y medianas empresas a superar el momento en el que se encuentran aportándoles espacios de relación singulares de valor añadido donde puedan aprender, donde puedan relacionarse con otras empresas que están en la misma situación para encontrar la manera de salir adelante. Y, además, nos tenía que servir de base para nuestra propia estrategia de comunicación basada en una campaña que lanzaremos, por cierto, os anticipo, el próximo lunes, día 23, y que ya está disponible en este stand que podéis conocer. Vamos a ofrecer a las pequeñas y medianas empresas clientes de Movistar la posibilidad de tener espacios de comunicación gratuitos. Vamos a ofrecer campañas de publicidad en Google AdWords, concretamente. Vamos a ofrecer espacios publicitarios gratuitos en las cabinas del grupo telefónica y vamos a ofrecer también acceso a los mejores contenidos de valor añadido de la red NoSquare. Bien, pues, para poder llegar a ese volumen tan importante de empresas de las que estamos hablando, necesitábamos, desde luego, la complicidad del entorno social. Pues, con todos estos objetivos, pues, lanzamos de nuevo, y aquí repetimos un poco estrategia, un blog. Un blog que, en este caso, no habla de tecnología, de la información y de las comunicaciones. Habla de temas como marketing. Por ejemplo, hay todo un capítulo dedicado al marketing. Os he puesto este ejemplo porque, obviamente, es el que más nos puede interesar a todas las personas que estamos aquí, con contenidos realmente interesantes para cualquiera que esté interesado en el mundo del marketing, pero especialmente pensado por y para las pequeñas y medianas empresas. Pero tenemos otro apartado dedicado a la comunicación, que seguro que os interesará, o a las redes sociales, o a la internacionalización de las empresas, también a la fiscalidad, a los recursos humanos, a la innovación, a la estrategia o a la gestión. Este blog, contunegocio.es, es el eje fundamental de nuestra estrategia de comunicación para las pymes. De nuevo, tenemos todo tipo de canales corporativos que nos ayudan, desde luego, a poder dinamizar estos contenidos. Tenemos desde un canal en Twitter con tu negocio guión bajo ES, donde cada día dinamizamos los contenidos que hemos visto en el blog, pero también estamos en Google+, estamos en Facebook, en fin, estamos en todos aquellos aspectos que realmente son interesantes, en aquellos lugares que son interesantes para dinamizar nuestros contenidos. Y contamos con autores de reconocido prestigio en el mundo de la PyME. Os he traído aquí cuatro ejemplos, nada más, pero tenemos decenas de autores que están colaborando con nosotros en este blog. Este es un espacio que de verdad no debéis dejar pasar la oportunidad de conocer, porque vais a encontrar contenidos que son muy interesantes para todos vosotros. Tenemos, por ejemplo, por citar solo a un par de ellos, a Fernando Polo, que es uno de los gurús de las redes sociales, es el fundador y socio de Territorio Creativo. O tenemos a Rafael Ortiz, que se dedica a trabajar con PyMEs todos los días y que es especialista en marketing a través de canales de distribución. O Ángel Herrera o Juan Fernández Oceituno. Tenemos muchísimos autores. En el stand tenéis la posibilidad de conocer un poco más. Y me gustaría terminar mi intervención volviendo a uno de los basics del marketing, que es la importancia de medir lo que estamos haciendo. Esta es una estrategia de comunicación que llevamos en marcha, que hemos puesto en marcha desde hace relativamente poco. En la parte de grandes empresas hace algo más de un año, en la parte de PyMEs hemos empezado apenas hace unos meses. Por tanto, todavía es pronto para poder decir si los resultados que tenemos son fantásticos. son fantásticos cuando los medimos con respecto al mes anterior, pero con el tiempo seremos capaces de saber si somos capaces de contribuir desde una estrategia de comunicación en social media a los objetivos de negocio que estamos buscando. No obstante, nuestro reto es precisamente seguir midiendo, midiendo vinculación, midiendo influencia, midiendo, por supuesto, volumen, calidad o procedencia del tráfico. Nada más por mi parte, nada más que invitaros a que compartáis vuestro conocimiento y vuestros intereses con nosotros a través de todos estos canales que os he presentado y reiterar que ha sido un verdadero placer compartir con tantos protagonistas y tantos expertos en marketing este ratito previo a la comida. Muchas gracias. 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 Gracias.